El Ejército Nacional logra un importante golpe a disidencias de la guerrilla de las FARC en el norte del departamento de Caquetá. Para empeñar la información me acompaña el General Jorge Humberto Jerez, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. General, bienvenido a Caquetá Noticias y contémosle un poco a los seguidores. ¿Cómo fue esta operación? Bueno, un saludo muy especial a las personas que siguen a Caquetá Noticias. El día de hoy las tropas de las Fuerzas Armadas de Colombia, en cabeza de tropas especiales del Ejército, un apoyo muy fuerte de la Fuerza Aérea Colombiana, el apoyo de la Infantería Colombiana en los Ríos y de la Policía Nacional con la Inteligencia, logramos llegar a la Guarilla, donde se encontraba alias Euclides, terrorista cabecilla del Grupo Armado Organizado Residual del Frente 62 y segundo en importancia de todos los residuales que delinquen los departamentos del Caquetá, Guaviara y Meta. En este combate logramos neutralizar al cabecilla, neutralizamos al cabecilla de seguridad de este bandido y logramos capturar a un terrorista que se entregó en combate, herido y que fue auxiliado por los soldados enfermeros de combate. Es muy importante esta muerte en desarrollo de operaciones militares y por eso la estamos haciendo acá en San Vicente del Caguán, porque este terrorista tenía amedrentado, amenazado, extorsionado, boleteado a todos los comerciantes, lecheros y ganaderos del Alto Medio y Bajo Caguán. Por eso hemos recibido muchas llamadas de agradecimiento y de felicitación a las tropas por esta muerte en desarrollo de operaciones militares que libera a muchas personas que estaban obligados a pagar impuesto por orden de este bandido. Él completaba el helabón de narcotráfico responsable de obligar a los campesinos a sembrar la coca, responsable del ingreso de los insumos sólidos y líquidos y responsable de entregar la pasta base de coca a su cabecilla alias Gentil Duarte. Por eso rompemos este helabón, golpeamos el mando y control, golpeamos las finanzas de estos terroristas y después encontramos inteligencia en el área que nos dio para llegar a dos depósitos ilegales donde encontramos 35.000 cartuchos de varios calibres para fusiles de asalto, disminuyendo la capacidad de estos bandidos porque era munición que iba a ser repartida a los terroristas y entregada a estos niños, niñas y adolescentes que están reclutando obligadamente en los campos de estos tres departamentos. General, ¿algún parte de tranquilidad para la población del suroriente del país? Claro, si usted llama a cualquier persona de San Vicente o de Cartagena o de todas estas veredas y municipios e inspecciones del Caquetá, del río Caguana hacia el oriente, saben que sienten la satisfacción y el agradecimiento a las tropas de las Fuerzas Armadas por haber dado de baja a este bandido que tenía azotado esta región. ¿Continúan los operativos en esta zona del sur del país? Las operaciones continúan, seguimos a la ofensiva, esperamos seguir contando con el apoyo de la población que ha sido fundamental para poder golpear y seguir dándole golpes continuos a estos grupos que no quisieron acogerse al proceso de paz que ofreció el Gobierno Nacional. Muchas gracias al General Jorge Humberto Jerez, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega. Soy yo Martín, informando desde el Batallón Cazadores en San Vicente del Caguán para Caquetá Noticias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.